¡Suscríbete al canal! Muchas razones para aplaudir Porque ya está en el aire Ya marcaron las 8 de la noche Arranca el en vivo, arranca la calidad Arranca el entretenimiento Para todo el planeta Contentísimos están los chinos Allá, Xi Jinping O Xi Jinping, como dicen allá El presidente de Corea del Norte El presidente de Corea del Sur También Putin También Biden de los Estados Unidos El de México, ¿cómo que se llama el de México? Ok, más adelante Sí, cuidado Ah, aquí es que estoy Ah, prúbame señas porque me tiene una semana entera Coño clavado ahí Entonces todos los presidentes de todos los países De todos los países y los cinco continentes Que componen este planeta Ya están contentos Porque arranca el contenido Arranca el entretenimiento Arranca todo lo que es la veracidad La coherencia en las informaciones Para todo lo que están En competencia en plataformas digitales Me va a torcer ¿Está bien? Ah, ok Bien, Chanel Claro que sí, mamora Este es el momento Tú sabías que este es el mejor momento Vamos arriba De iniciar este contenido Ya que aquí En Dominicana Termina la noche Usted termina su trabajo Se pone a desestresarse viendo este programa Y en China Comienza el día con este programa Porque es de día en China Así que sabroso Bienvenido A partir de este momento República Dominicana Latinoamérica Y Cayos Adyacente Conectan con la mejor ¿Cómo diría? El mejor componente a esta hora ¿Verdad? Para ser feliz ¿Cuál es el componente? ¿Te gusta eso? Sí Adonis TV Show A partir de este momento Chúpate esa naranja Mira eso ¿Quién quiere robar? Atención, señores Buenas noches Mi país Buenas noches Mi querida República Dominicana Yo contento Feliz Porque sé que hoy No hay juego De los De los leikers Sí, porque Anoche yo estaba loco Porque se llevaron A los 300 dólares Miren que fácil 300 dólares Ustedes Llegamos a 1500 espectadores Conectados con nosotros Dele a compartir este video Llevamos para 200 personas Empezando Esto va para largo Esto va para largo 1500 personas conectadas Usted me envía el cátore De 1500 Y se lleva 300 dólares esta noche Un aplauso Gracias Gracias A Lobera Lobera VIP Lobera VIP Sí Y gracias Y gracias A Kudum También Y gracias A Donny TV Show 300 dólares Tenemos para ustedes Y Lobera VIP Bueno decirle a la gente Que los miércoles ¿Qué tenemos allá? Son de karaoke Para la gente Para la gente que le gusta Cantar En Lobera Eso queda en En Providen En Providen Providen Rock Island Sí Para que la gente No crea que en Santiago Claro Así que atentos señores Y los jueves Son Bohemio Bohemio En Lobera VIP Con el artista Se llama Hacer Thomas Hacer Thomas Así que atentos 300 dólares esta noche Señores Para ustedes Compartan este video Y denle like Que vamos bien Vamos para 200 y pico Personas conectadas ya Vamos el swing Qué bueno Qué bueno Gracias de verdad A toda nuestra gente A los espectadores Que están siempre apoyando A Donny TV Show Sí Sí Para los espectadores Que siempre están con nosotros A los aportes De verdad Que esto es una cooperación Muy especial Para este contenido De nosotros Esta plataforma Ya ustedes ven Muchas debilidades Que hay En el mercado comunicacional De entretenimiento Se armaron Se armó Como decimos La guerra de la papeleta Ya Sí Se armó la guerra De la papeleta En este entretenimiento De contenido digital Papi, papi ¿Qué pasó? Adiós Ya La gente no sabe Aquí es droga Interrumpiendo una fluidez De tanta calidad Nosotros dando el intro De gente bebe tanto café Con tanto nivel Con tanta altura Vamos a detallarle Todo lo que ha acontecido En el transcurrir Del día de hoy Y darle la gracia Mamola Empezando de una vez A alguien A Ángel Taveras Que acaba de hacer Un aporte ¿De cuánto? ¡Dos sumendios! Ángel Taveras Ahí le está Gracias Que está poniendo Parte de granito De maíz Para que Siga, ¿no? Lo que es el aporte La contribución Vamos a la Me excusa Debo Porque me lo piden mucho ¿Qué es lo que te piden? Aquí ya debió de estar Ese video Pero no lo hacen No sé por qué Para la persona que me piden Que cómo hace sus aportes A la plataforma Miren Ahí es fácil Ahí está El signo de peso Le dan al signo de peso Luego que le dan El signo de peso Le dan a Super Chat Y ahí le dan Ahí le dan Todas las opciones Usted pone la cantidad Y pone su tarjeta Y usted entonces Hace sus aportes En Adonis TV Show Tengo que explicarlo Porque me llaman Y expliquen el aire Expliquen el aire Ya lo saben Ahí usted compra Y hace sus aportes En aquí Adonis TV Show Vamos para 300 personas Conectadas Que bien aplausos Compartan este video Y denle el like 300 dólares Si llegamos a 1500 Me envían El cáture del 1500 Y ahí están los 300 Quiero decirle A todo este planeta Que está en sintonía Con nosotros De manera oficial Que ya Luini Corporan Atención Pongan mucha atención Sobre este comentario ¿Qué? ¿Se retiró? No, se retiró no Porque está todavía Respirando Está todavía Y que tú quieres Que se muera Le voy a decir la verdad Ya tiró la toalla Luini Corporan Luini Corporan Estaba Hace un tiempo Venía fronteando Contra Santiago Matías El dueño De este negocio Y ya tiró la toalla Ya se rindió Invirtió En plataforma Invirtió En talento Invirtió En calidad Del contenido Y no funcionó Y también Trató de aliarse Con Santiago Matías Hasta lo chulió Lo besó Se retrató con él Nada sirvió Yo te lo venía diciendo Luini Corporan Porque no es Porque no es lo mismo Ser un diyoki De radio De animar en radio Motivar una canción Sea bachata Salsa Sea urbana Lo que sea Que usted sentarse Sentarse con la responsabilidad La responsabilidad De entretener No es lo mismo Luini Corporan Usted decir Bueno Amables oyentes De toda la República Dominicana Están en sintonía Con esta emisora Que es la que está rompiendo Aquí por allí Aquí Ahora voy a colocharle A Mozart La para Con la canción Tal Para complacer A Chanel Que está en sintonía Ya en Vallaguana Ya eso era todo Vamos arriba Cuidado Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Es el trabajo De Luini Corporan Es el trabajo De ahí tú eres bueno Reconozco Luini Que ahí tú eres bueno Ahora Para hablar mierda aquí Entretener A un público Cautivo Y cautivarlo Ahí Durante una hora No es fácil No es fácil No es fácil ¿Tú lo sabes Chanel? No es difícil Se tú hablas mucha mierda Sí, sí, sí No, no La verdad Sí, sí, claro Señores Uno hace aquí Y se desdobla Y Luini Corporan Nunca se ha desdoblado Derechito ahí No, porque él Es lo que saca ¿Qué es lo que saca Luini Corporan? En cada entrega de él El locutor El locutor No le da a la gente Lo que quiere en las redes YouTube tiene otra forma Sí Otro estilo Sí Esto es más loquera Para botar el estrés Más jovial Más jovial Sí ¿En qué usted dice Moranito? Pero para ustedes Luini es también El gran locutor Porque hay que ver también Sí, sí, es bueno Como locutor No te desproporciones No, no, no Luini Corporan Es uno de los mejores jóvenes Locutores jóvenes De estos tiempos Y animador también Papi Sí, adelante Luini es De los mejores El que tú seas De los mejores locutores jóvenes No te deja No quiere decir Que tú eres De los mejores locutores Eso no significa eso De la camada El que tú seas De los jóvenes De los jóvenes De estos últimos tiempos Luini Corporan Lleva De los mejores De los jóvenes Ahí están los 2 mil views Ahí está Luis Silva Y me gusta esto Me gusta esto Que va subiendo rápido Ya vamos para 400 personas conectadas Eso es verdad Se supone entonces Que si seguimos así Compartiendo el video Se van los 300 dólares esta noche 1500 personas conectadas Y ahí está Eddy Jota Con 5000 views Un aplauso a Eddy Jota Ahí Eddy Jota De los poderosos de aquí Continúa Negrito Con Luini Corporan Yo lo que pienso Que Luini Corporan Debió agrupar Un equipo De talentos Orientados al humor Para la hora de la mañana Sí Para la hora de la mañana Aunque él sigue De 12 a 4 De 12 a 5 Con su locución Como ustedes lo Tengo la información De que entró Jessica La Barbie Allá Sí Yo escuché El programa de Luini Sí Jessica La Barbie Entró No, ella puede funcionar Porque ella es de Boca Sí, sí Ella es de Boca Ella es buena Ella da entretenimiento Pero es que Luini No necesita un agente de Boca Luini necesita un agente Que sea creador de contenido Que vaya acorde con él Que sea creador de contenido Ella es contenido Jessica es contenido Si él Si él contrata A alguien como él Muy formal Entonces Entonces no va a funcionar Él tiene que Él debe ser Como es Robert Sánchez Robert Sánchez La cabeza Desinfiltro Pero tiene un grupo de locos Si no es así No funciona No, pero Robert Le lleva algo a Luini Que es hisañoso No, y tiene carisma Y es hisañoso Es hisañoso Pero tiene carisma Que Robert Sánchez Robert Sánchez como Jochi Sí Que Jochi tira ¡Pam! La piedra Robert Sánchez Te motiva Te la pone ¿Para qué? Te la pone Por abajito Pero Luini no Luini se lava la mano Luini Luini A ese programita Ah, pues si la vaina Si yo llego a ese programa Se endereza Y sacamos a Richard Hernández De ahí Que no hace nada Tú te estás vendiendo No, no Vendiendo Yo estoy diciendo aquí En YouTube En YouTube En YouTube Nacional Porque no estamos en Radio Nacional Ah, no en Adoni Que te lo estás diciendo En YouTube Nacional Porque esto no es Radio Nacional Yo estoy diciendo aquí En Adoni TV Show Que yo Enderezo la plataforma De Luini En la mañana Yo lo hago con el cuche ¿Te digo por qué? Yo lo creo Porque en ese horario En ese horario Que está Luini Yo estuve con Juan Carlos Alvelo O sea, tú quieres decir Que la gente que tiene él ahí No sirven para eso Que si tú entras No, no, no No funciona Para eso no Ese horario No es para esa chelcha Que Luini tiene ahí Ese horario Es para dos cosas Para deporte Que esos son los programas Que funcionan Deporte y humor Deporte, humor y noticias Que son el baño En la mañana La gente lo quiere entretener Pero Richard Hernández Sin depilarse Con ese barberío blanco ahí Dice Ay, señores Miren Vimos a la materialista No, Richard Hernández Nosotros no estamos Para esa chelcha Esa hora Un segmento de farándula Bien Como todos los programas Tienen un segmento de farándula Pero a esa hora Hay que meter piña Porque ese horario es caro Sí, es verdad Y Luini lo sabe Es una realidad Esos son uno de los horarios más caros Lo que es en la mañana A las dos y en la noche Yo no sé Por qué no han sacado Ese programa del aire real El programa de Luini El show de Luini El show de Luini De la mañana Deben ponerse de acuerdo No sé quiénes Pero eso hay que reestructurarlo O sacarlo Y que Luini se quede De 12 a 4 Haciendo su vaina De su animación Que te llamen a ti Para dar cátedra Otra plataforma Que tiene que ponerse la pila ¿Cuál? Según yo veo En los últimos meses ¿Cuál? Capicúa Radio Show No, Capicúa está bien No, no, no Déjame explicarte Capicúa Radio Show Solamente Levanta los views Cuando llevan Por ejemplo Una figura Tú sabes Por ejemplo John Barry Baila Hace un show Un escándalo Pueden captar 20 mil views Ahora Ahora estoy viendo Muchos contenidos De ellos Arrastrándose Sí Arrastrándose Y no están No la están poniendo No la están poniendo Porque en verdad En verdad Para ser honestos Y son mis amigos allá Pedro Ahí está Pedro Palermo Está Fili Fili Rodríguez Que es mi hermano también Fili Fajador Está ¿Cómo se llama El que está con Iván? Julio Clemente Julio Clemente Julio Clemente Y una muchacha Muy buena Que lo respeto mucho a Julio Julio De verdad que sí Tengo tiempo Tengo tiempo Que no escucho En voz de ustedes Que ustedes están En la palestra Con algo que dijeron Señores ¿Ustedes escucharon Lo que se dijo en Capicúa? No Señores Esos programas Están pasando desapercibidos A tal punto De que para tú decir Quiénes están ahí Tuvimos nosotros Que repartiendo el elenco Eso es así Es difícil Cuando un programa está pegado Un solo dice quiénes están Como este por ejemplo José Torres Espérate Acaba de hacer un aporte Que se lo puede dar a Luini O a los foques ¿Qué dijo José Torres? Acaba de hacer un aporte De Diez mil Diez mil views Soy fiel seguidor de ustedes Dice él Siempre esperando las ocho Para conectarme Para verlo desde Freeport New York ¿Cómo es? Sí, eso es lo que dice Freeport 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 No, Freeport Freeport Le dame eso bien Gracias José Torres Por tu aporte Y por estar con nosotros Ya vamos para 500 personas Conectadas con nosotros Empezando el programa Siga compartiendo Envíeselo a todos los grupos 1500 personas 300 dólares Se lo entregamos mañana Vamos al suyo Y que no se olviden Nuestra gente de Rhode Island Que ahí están Lo Vera VIP Lo Vera VIP Claro que sí Nada mejor que ganarse Esos 300 dólares Para irse a debutar A comerse Con esa buena comida Que tiene Lo Vera VIP En Rhode Island En Providence Claro que sí Con sus miércoles de karaoke Y sus jueves clásicos bohemios Para esa gente Que le gusta esa musiquita Así suavecita Y la comida buena La cocina abre a las 4 de la tarde Y cierra a las 12 Así que ya lo saben A comer todo para allá Para Lo Vera Lo Vera que está en Providence Allá en Rhode Island Ustedes saben que Rhode Island Está colindando ahí Con Massachusetts No Toda esa zona ahí De lo que Sí Conérico Toda esa zona buena Que están por ahí Los amigos que nos siguen por ahí A Donnie A Donnie A Donnie no come cuentos A Donnie Tibicho El dueño de esto Dueño de este negocio No sale ahí de Lo Vera Se bebe su trago Sí Y después le come la comida también Y es bueno que la gente sepa Que está También está haciendo De seguridad de noche Cuidado Porque la Cuidado No Son reportes que tengo Que a Donnie Está trabajando de seguridad En Lo Vera de noche Ay pero es un trabajo No desinformes Cuidado Es un trabajo No Eso le quita presencia No Pero eso es trabajo No A Donnie A Donnie Un empresario Gerente Que Vi Una A propósito Lo que dice Chanel Vi una imagen De a Donnie A Donnie Yo sé que Ese mensaje Que tú me mandaste Anoche Yo debo resaltarte Que se yo Que vaina Pero deja de estar Comiendo arroz calentado Que ya está echando Una barriga fea Y tú eres un muchacho Bormoso Sí Está echando Eso Está comiendo arroz calentado Mira por donde Te está llevando No es que el trabajo De él es muy fuerte Voy con mi comentario Atención Dale negro A las plataformas digitales Y atención A una figura importante De la República Dominicana De todos los tiempos Gracias Adelante Yo lo escucho Cuidado Ese soy yo ¿De qué tal figura? Uno de los humoristas De más peso Y de más importancia De la República Dominicana Tú no estás ahí Se llama Felipe Polanco Boruga Ay pegado Respeto Boruga Con respeto Te lo voy a preguntar Sí con mucho respeto Tú piensas entrar A una plataforma Donde El dueño De la plataforma Se refiere A un colega tuyo Porque tú trabajaste En Freddy Punto Compañero Junto con Con Luisín Recuerda que Luisín Estaba en Freddy Punto Sí, sí, claro Y con Freddy Milagro Trabajó Amado por Freddy Entonces la pregunta Mía es la siguiente Al que le diga eso A un ex compañero tuyo Y tú entras A su plataforma A trabajar Mira sea por lo cuarto que sea Usted está de acuerdo Con lo que esa persona Está diciendo ¿Me copias? Sí, sí, sí Entonces yo pienso Yo pienso Que es momento Para que Felipe Polanco Boruga Llame a los foques Y le diga Mira yo no voy para allá Porque yo soy una persona Que se respeta Yo soy cristiano Por demás Entonces Esa actitud Y esa conducta De a los foques Deja entrever Y deja claro Que por más dinero Que consiga una persona La calidad Y la limpieza Y la pureza De la persona No se consigue Con dinero Porque a los foques Ha conseguido mucho dinero Y va a seguir consiguiendo Y va a seguir consiguiendo Porque tú no limpias Tu léxico Porque hay mil maneras De tú llamarle la atención A una gente Por ejemplo Yo puedo Yo pudiera llamarle la atención A Mamola En esta plataforma O en otra plataforma Y decirle Óyeme En vez de tú Estar criticando mi trabajo Ayúdame Apóyame Pero no salga En otra plataforma Diciendo que yo soy una mierda Que yo soy un que si yo que Pero ¿Tú crees que No es más feo Que yo salga Internacional Usted lo que es Un Un Hace esto Un de aquello Porque no quiero decir La palabra Señores Porque de verdad De verdad Mi formación No me permite decir la palabra Y toda esa mala palabra Yo me la sé Lo que pasa negrito Déjame decirte Que tú tienes la vista corta Tú no ves más allá Dale Tú vas a decir Porque te voy a orientar Llévate de papá Dale papá ¿Quién provoca ¿Quién provoca Esa situación? Luisín Jiménez Sí Comenzó a frontear con Santiago Santiago no estaba pensando en Luisín Luisín comenzó De que Primero entró aconsejando A Santiago Matías ¿Te acuerdas? Sí, yo recuerdo ¿Buscando qué? Buscando que Santiago Le tirara el ojo Y lo pusiera en el ojo del huracán Claro Y ahí lo tiene Que Santiago Matías Le respondiera Mira, yo creo que Lo que es Luisín Lo que pasa es que Luisín Todavía no ha aceptado Que uno de abajo De su generación Le está pasando el rolo Eso es lo que yo creo Que Luisín no ha aceptado Porque Luisín Permiso Luisín permiso Muchachos Luisín Habla mucho De lo que hace a los foques Sí es cierto Está bien Que no voy de acuerdo Con las malas palabras Que dice a los foques Y cierta cosa Ok, no voy de acuerdo Pero Hay muchas cosas Que se hacían antes Que Luisín critica de ahora Que se hacían antes Mucho peor Que las mujeres Las vendían antes Mucho peor que ahora Entonces Yo creo que una cosa Es que Luisín No está aceptando Que un chamaquito Que viene de abajo Que no es de su generación Le está pasando el rolo ¿Ya lo vieron? Era eso ¿Jura ahora tú también Que no va para allá? Déjenme decirle Déjenme decirle algo Mi comentario Mi comentario Iba por ahí Con el señor Con el señor A los foques Sí Voy a Si ya ustedes Terminaron Voy a entrar Con Porque es que va a ir Mísimo Entonces si lo tumbamos O espero que ustedes Terminen No, no, no Chanel Lo que yo quiero Es que tú Al comentario mío Le dé De Luisín Ajá Le dé el visto bueno O diga que no te gusta Con respecto a lo de A lo de la entrada De Boruga Yo lo que creo Es con lo de Boruga Que una cosa No tiene que ver Con otra Boruga necesita Trabajo Claro Necesita sobrevivir Y Que sepa yo Luisín y Boruga En los últimos años Después que Fallece Nuestro querido Freddy Veragoico No lo he visto Reunido en nada No han hecho nada Juntos O sea No hay esa gran amistad No han tenido actividad No han tenido actividad O sea No A lo mejor Si son amigos Pero no Pero Boruga Necesita trabajo Porque Boruga Desde que Fallece Freddy Veragoico Boruga No tiene trabajo En ningún sitio No lo he visto En ningún programa De televisión De radio En ningún sitio Supe que vivía En Kissimmee En 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 la Florida En Kissimmee En Kissimmee En la Florida En Kissimmee En la Florida Que usted no ha viajado Mamola No no Yo no voy a barrio Tiene que viajar Yo no voy a barrio Entonces Usted no ha cruzado Kissimmee es un barrio En la Florida Ah un campo Entonces Yo creo Que en ese caso Boruga Debe aceptar su trabajo Porque no tiene que ver Una cosa con otra Con Con lo de Luisín Luisín es un tipo Es que yo no No voy a entender Nunca Como un tipo Tan preparado Con lo que ha hecho En este país Que ha demostrado No que dice De la boca Para afuera Que ha demostrado Luisín Es muy bueno Luisín Sí Completo En todo el sentido De la palabra Dígame usted Fue diputado De este país Y no hizo nada Sí hizo No hizo nada Sí hizo No hizo nada Y un diputado Manda Pónganme en la mesa Lo que Luisín Las leyes Que Luisín Fue diputado Luisín Jiménez Sí Se ganó su cuarto Está bien Tremendo locutor Tremendo Tremendo Es malo como locutor Repentista Tremendo humorista No espérate Repentista Sí Ahí sí Sí Entonces La única virtud Es un tipo Preparado Y con dinero Sí Eso sí Un tipo con dinero De cuna A Luisín Así como lo ven Nunca ha tenido Una fábrica Es dinero de cuna Tiene dinero de cuna No tiene la necesidad De tener un enfrentamiento Con un muchacho Malcriado Estúpido Como a los Fokers ¿Por qué digo esto? Si me permiten Para entrar ahí mismo Con a los Fokers Dale, dale La gente Los seguidores de a los Fokers Yo he dicho Como que lo hipnotizan ¿Por qué yo digo Que lo hipnotizan? Porque salen a defenderlo Como que son Como que ellos parieron A los Fokers Como que es un hijo de ellos Y Y Y él dice Mierda por la boca Y ellos se lo aplauden Entonces a mí No me digan ustedes Que todo lo que yo haga Mi gente Que me ama Y que me quiere Tiene que decirme a mí Está bien Porque lo dijo Chanel No A ese muchacho Hay que frenarlo Coño Que porque tenga Dos pesos Yo quiero verlo Frente a frente A los Fokers Yo quiero verte Te hago un llamado Yo quiero verte Para decirte Frente a frente Que porque tú Tengas dos pesos Tú no tienes Que maltratar Al otro Usted cree Coño Que usted tiene que Que Con esa Mira El que me menciona A mí Miami Y siga tú Y un día De mala palabra Usted Yo he dicho Y esto lo digo En serio Se lo juro Por mi vida Esto se lo digo En serio A los Fokers No va a terminar Bien A los Fokers Necesita ayuda Pero ahora Hay muchos Que a lo mejor Dirán Y este loco Sin un peso Bajo a gallo Como dice él Como dice A los Fokers Este bajo a gallo Diga aconsejándome Mira hermano Escúcheme a mí Usted no es feliz La vida es una sola Los años Que usted está cumpliendo Ahora Los 40 Los 41 Usted no lo va a cumplir Otra vez Busque de Dios Es lo primero Esto es serio Que lo estoy diciendo A los Fokers Tiene que buscar De Dios Porque un tipo Que tenga el corazón Tan negro Tan sucio Tan maldaoso Mira lo último Que hizo Que le quita a Vitaly A la máxima Porque la máxima Está sacando la cabeza Y lo de la gata Él no le quitó a Vitaly Ella se fue Ella se fue Porque es una traicionera No me interrumpa Mami Ella se fue Porque es una traicionera Que mi comentario Yo termino Coño Espérate Chane ve acá Tú estás pasando Peor que el Fokers No jodas Y este animal Chane Bueno Chane no falta Respeto Chane aquí Caramba Pero él estaba Exigiendo respeto Y él es el peor Porque y entonces Está aconsejando A los Fokers Entonces ¿Quién es más Más animal De Santiago O Chane Pues tú estás Respetando A este público Póngame ahí Kevin El material de apoyo Del por qué Ahora mismo Está en la palestra No Todos los comunicadores Los influencers Llamando A capítulo Y dándole un consejo A Santiago Matías Escuchemos Atención Jessica Pereira El doctor Nastra Con la salida tuya Por la puerta de atrás Que ha salido por detrás En la mega En alofoque En telemicro El doctor Nastra Nunca ha habido Una palabra descompuesta De su boca Tú no puedes cruzar Bien por la avenida Colombia Porque de una vez Suenan todas las alarmas Y esa parte de la mesa Que falta Para tú ser una gran comunicadora De poder entrevistar figuras ¿Eh? Allá en USA Tú no puedes Devuelve la prenda Así que Luisín Tú que eres un rico Rarísimo El gran millonario Rarísimo Que el pobre Que se lleva De un mensaje tuyo De un consejo tuyo Se lo lleve el diablo Cuando yo necesito Un consejo Estando en capotillo Quedao Tú no apareciste Nunca Y esos consejos ¿Eh? Demagogos Esos consejos Con envidia Métetelo por el culo Carlos Rubio Indocumentado en Miami Cuídate De las nuevas leyes De DeSantis El gobernador Que fácilmente Te vuelan en el cocote Resulta que este pendejo Se ha querido adjudicar Que este caso de Joshua Dice que tú lo resolviste Y utilizas a Dios Siempre Dice que a Dios la gloria Dice que a Dios la gloria Dice que tú resolviste Dice que a dos mil kilómetros Quieres venir a adjudicarte Dice que Dice Vaina de caso Que yo resolví caso Resolví la ña mía Tú resolviste Y Dios ha orado Con un mamá Llamado Luis Nicol Porán Que no ha podido Ni entrevistando A Michael Jackson Y Von Mayle En el infierno En el cielo No ha podido Coger un millón De views De ninguna manera Del mundo Estás abatido Ahora saco un videíto Hablando de mí Siempre de aquí De la plataforma De mí Tú eres un fracasado Hermano Y el vaqueo tuyo El socio tuyo Que está detrás de ti Que te puso Los tres bombillos Estás muy disolucionado Hiciste un negocio Por ahí de promoción De una cerveza La mejor cerveza del país La mejor cerveza del país Porque hice un en vivo Y cometí el error De decirle que tú eres duro Debí morirme ese día Que cogí para allá Tú no sales de una emisora El día entero Yo vengo aquí Me hacen pedicure Manicure Me sacan capa Un peluquero Fufu Fufu Pasaron el rollo Hijo Trabajando Ahí escucharon Ahí escucharon Oye Búscame Búscame a Chanel Dile a Chanel Que se pare ahí Chanel Mira Si no te sienta No cobre el 30 Mira Si no te sienta Ahí no cobre el 30 Ya lo sabes Es más Te voy a decir lo último Yo te lo voy a decir de frente Está cancelado Para que respete aquí Para que Que no se siente No 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 llegue No llegue No llegue Aquí se llama Donnie Ah Y a Y a Y a Y a Y a Y a Tuvo que Llamarme 60 veces No Pues sigue ahí Como tú vas Sigue ahí Como tú vas Si usted sigue Como Como capitán Usted va muy mal Te estoy diciendo Como capitán Chanel Chanel Oye lo que te voy a decir Oye lo que te voy a decir Chanel Oye Edison Reyes Acaba de hacer un aporte De 2000 views Dame un aplauso A Edison Reyes Mira lo que te voy a decir Mira lo que te voy a decir Chanel 700 personas conectadas Chanel Sigan compartiendo el video Y dale like Se te cae todo lo que tú Lo que tú estás comunicando Yo he sido respeto En mi comentario Oye ¿Por qué? ¿Tú respetas? ¿Tú nos respetas? Yo he sido respeto En mi comentario ¿Tú nos respetas? Tú estás llamando El super Michael El saludo del super Michael Estoy en la gente Con los aportes Acaba de hacer un aporte De 1000 views Vamos super Michael Oye Diciendo de bestia Santiago Matías Y mira como se comporta Así no No lo que pasa es Que yo lo único que exijo En este programa ¿Qué es lo que tú exigas? Es que en mi comentario Porque yo me meto Cuando yo hago algo Lo hago de corazón Y necesito Solamente estoy exigiendo Que cuando yo voy a hacer Mi comentario Que me den 3, 4 minutos Que no me interrumpan Y la joven sabe Mi hermano Usted puede exigir Lo que usted da No pida Lo que usted no exija Lo que usted no da Usted nos respeta Aguante Y cuando usted da Eso es verdad A bien Tú vas a aguantar No te apures Haz lo que tú quieras Vamos para 700 personas conectadas ya Sigan compartiendo el video Denle like Buenas ¿Con quién hay? Buenas noches Con Rafael Ortiz San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís En línea con nosotros Te escuchamos A ustedes que lo queremos Y lo respetamos siempre Un consejito para Chanel Señores El tanto está agitando Y está agitando Llevaron a los foques A la cuerda Señores Acuérdense que todo panelista Es como el pelotero Que busca firma El panelista no tiene plataforma Para decir Yo no voy Ustedes le hacen la oferta Y ustedes van Porque yo creo que es como el pelotero Creo yo Sí Usted no tiene plataforma Usted no puede decir Para estar yo no voy Es que eso es Eso es como que De gente mediocre Como gente ignorante No 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 Quédese ahí Quédese ahí Para yo ¿Me escucha? Escucho Escúcheme maestro Escúcheme Cada cabeza es un mundo Respeto su opinión Ahora Yo quiero que usted respete la mía Mire Al 100 Yo respeto su opinión Usted respeta la mía Mire lo que yo creo hermano Un segundo Y le digo A los foques Un tipo Aunque usted sea seguidor de él Que tiene odio en su corazón Dañino Y no queremos reconocer eso Y yo soy uno De los que veo Él me llama a mi mañana Para que yo trabaje con él Y hermano Óigame Chanel Leguizamón No se sienta en el edificio Graba eso De a los foques Entonces usted tiene que respetar mi opinión Y lo amo y lo quiero Que Dios me le bendiga Una pregunta Una pregunta nada más Cinco minutos Porque yo entiendo que En la plataforma Es un personaje ¿Usted ha compartido con él Fuera de redes sociales Y de todo eso? ¿Con a los foques? Sí ¿No ha tenido la edición todavía? No lo he visto No lo he visto Yo le apuesto que no es la misma persona Gracias Buenas noches Mira Que Dios me le bendiga Gracias Yo he compartido con foques Y foques es una súper persona Es una súper estrella Como persona Ahora bien Es como el pachá loco Frederic Es uno Y el pachá es otro Así mismo es foques De que se prende esa cámara Ya él se cambia directamente Entonces coño Es como que Mamora también Como que coño No, no, no Mamora está perdido Igual Ahora Ustedes están con los foques En otro En otro way Yo le voy a decir La real Pero foques es bueno Sí, sí, es bueno Un buen muchacho Trabajador Yo puedo Para yo no hablar más esta noche ¿Usted está hablando mucho? No, pero ya Para yo cerrar mi comentario Channel, pero pediste cuatro minutos Lleva media hora Para yo cerrar Ya, lo que Ah, espérate No, no estoy hablando con Cabo Estoy hablando con saco general Espera, que está llamando Una persona importante Para este programa Cuidado, cuidado Ojalá y no sea el muta No, no, el muta no Cuidado, cuidado Que está con nosotros Luis El Boricua El Boricua de nosotros Adelante, Luis Adelante, Luis Hola, amigo mío ¿Cómo no está, papá? Channel, un saludo también Te quiero Mira, este Luis, y el Morrenito allá Y a Lira ¿No lo va a saludar? Sí, no, no, no Ahí voy, ahí voy A la Haitianito Y a Lira Usted que me dice Que era Haitianito Mira, mira Te quería decir A ver cómo mola De verdad Mira A los foques A los foques Santiago Matías En vida real Como ser humano Es un ser muy diferente A los foques El negociante ¿Ok? Es verdad Mamola, aquí estamos hablando De negocio, papá ¿Ok? El hombre Mira Y busca Y es verdad Es verdad Porque eso se ve un poco envidioso Tú coge la Haitian De una plataforma Y jalala para la tuya Pero aquí estamos hablando De negocio El que dé los números Ese es el que el hombre quiere Y lamentablemente El hombre tiene la moña ¿Ok? El hombre tiene la moña Para cogerte a cualquiera A cualquiera Y decirle Venga para acá Que te voy a dar tanto Y hermano ¿Quién no va a querer Quién no va a querer Ir a ese edificio Que supuestamente Digo, hasta ahora Es la mejor plataforma Ahí en Santo Domingo Yo Y yo Yo Está grabado Yo respeto mucho A Chanel Yo respeto muchísimo A Chanel Gracias hermano Igual Igual Que va a volver Que va a volver Ese no va a mirar Para atrás A los foques Lo llamo esta noche Y ya mañana Por la mañana Se le ve que no me licuaná Mira hermano A los foques Lo llamo hoy Por la noche Y el hombre va Y va a hacer un cambio Hoy por la noche Hasta mañana Por la mañana Luis 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 Dice el Haitianito Ese se fue en Yola Y lo dejan en Miche En un parque Muchacho Pero respeto Voy 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 Yo lo escuché Que el dijo Mándame 100 dólares La besita verdad Cállate Ay mira Mira Artianito Yo soy de Ponce Puerto Rico Ponce Queda en la parte sur De Puerto Rico Al lado de la playa Y todo eso Hermano Dominicano no soy De verdad Soy boricua 100% Guapá Tú eres Tú eres Un dominicano Que tú no puedes salir Por ningún lado Usted se va a quedar ahí Y a ti nadie te conoce Tú estás buscando Quien te reconoce Que nadie te conoce Lo que pasa chico Que lo boricua Es que hacerle su salud Y él lo sabe Luis Te digo algo Luis Luis Te digo algo Luis 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 Él se crió aquí El programa es de Luis Lo trajeron chiquito Por el jabón A este lo trajeron Sí pero no hay que maltratarlo No pero Hay que maltratarlo Es la verdad Yo lo quiero decir Algo a la gente Al público que está aquí Ya que usted habló de eso Yo no quería hablar de eso Nosotros estamos Ahora mismo En un proceso De sacarle los papeles A Kuki Para que sea dominicano Pero por eso No tenemos que maltratarlo No por eso No tenemos que maltratarlo Debemos de respetar Ahora estamos bajados Porque están recogiendo En todos los campos En Bayaguana Están arrasando Con matillo Con mate Con naranjo Están recogiendo Todos los haitianos Todo el que está ilegal Ahora Ese no nos lo quita nadie Nosotros estamos Casi mente Con su cédula dominicana Lo estamos registrando Y de aquí no se va Se está trabajando Se está trabajando para eso Ya vamos para 700 personas conectadas Con nosotros Vamos Sigan compartiendo este video 300 dólares Tenemos esta noche Si llegamos a 1500 Dele like Comparta Muchos like Muchos like Vamos Si ustedes recuerdan Que en mi alocuciones En diferentes contenidos Yo estaba siempre He estado diciendo aquí Y ustedes lo cogen a Chercha Si Estaba anunciando De una manera De prevención A Santiago Matías Dándole consejo Dándole consejo Y él cogiendo La rebaja de Chercha Eso es mamora zarando Le dije El edificio A los poques Media Group Está tambaleándose Hace un tiempo Que se ha estado tambaleando Los Los programas Que están ahí Los programas Que están ahí Han estado Demostrando debilidades Ya ustedes vieron Sin filtro radio show El pataleo Debilidad Una debilidad ¿Vieron? En esto de radio Están colgados De De Tolentino Oigan bien ¿De quién? De Tolentino Del mejor Si no Pero está bien Porque ahí son Con cuatro Que son Ahí está Ahí son catorce Catorce Imagínate Ya tú puedes ver Oye bien Los Los La plataforma De a los poques Todos los Talentos Que están ahí Todos Han estado Tenues Últimamente Mira ahí está Yelida Mejía Que no ha puesto Tiene tiempo Que no pone una Ahí está José Ángel Morbán Sí pero aunque tú digas Lo que digas Santiago es un estratega Es un estratega Mamola Como el Ambón de Santiago Lo que está pasando El paño tibio La vaina Saludos Cállate Adelante Buenas Habla Cádiz Franco Hey Cádiz Franco Un saludo Para mí Un saludo Para Cádiz Tú mismo Salúdate Ahí Cádiz Franco Un saludo Para mí Cádiz Franco De parte de aquí De Estados Unidos De Estados Unidos Gracias Lo que le quiero decir A Lilian A Lilian A Lilian Ella es muy bonita Lilian Lilian Sí Ella es muy bonita Y mire todo Pero que tiene que bajar La actitud Porque eso le quita Como el flow que ella tiene Lo chula que ella tiene Ajá Pero es que ustedes Se los quita ¿Me entiendes? Y llévense en bacanería Entre ustedes ahí Porque es que si El elenco está dividido Entonces cualquiera Puede venir Y se lo puede llevar A cada uno de ustedes Por cualquier plataforma Y se jodian Y se desapareció Llévense bien Que manténganse fuertes Que lo que viene Es más fuerte Es que Chanel No me respeta Y para adelante Gracias a Cádiz Franco Chanel Cádiz Franco Cádiz Franco De nosotros Gracias mi hermano Te amamos Funeraria Funeraria mamola Acaba de hacer un aporte Se murió aquí Dos verbiu Ahí está Dice Dice Ahí tiene dos Para los papeles De pitir Espera Má mola Como Eddie Que es amigo de Foque Y lo que está pasando Le pañetivo La vaina Tengo una primicia Buena en este programa No es amigo Que no Que lo bloqueó Porque este Se puso Hablando Hablando Tengo una primicia Buena En estos días Esto no es radio Viene un movimiento Me lo dijo uno Que va para allá Que movimientos No 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 Que se va a desbaratar Como se desbarató Sin filtro Eso lo dijo él En mi programa Entró ahorita Eso Él entró ahorita A mi programa Pero se lo dijo En tu programa Los seguidores de aquí No son los mismos De tu programa Chane Son dos o tres Tú no lo sabías Tú no sabes Dónde queda la plataforma De a lo foco Y si me dices Dónde es Te doy dos mil pesos Y me voy Y no vuelvo a ver el programa Tú lo que estás loco Que a lo foco te llame Si me dices Dónde es Deje esa lambedera Que a lo foco no te va a llamar Si me dices Deje esa lambedera Que a lo foco no te va a llamar Es que es lo que me va a llamar Pero yo tengo el número de foco Que yo no trabajo con el doctor A lo foco no te va a llamar O tú no sabías Que yo trabajo en producción Con el doctor A lo foco no te va a llamar Yo necesito no trabajo Roskelby Beliar Acaba de hacer un aporte Dice dos más Para los papeles de Kuki De los mil views Llevo cuatro Atención Llevo el conteo Eso es para los papeles Ahí está Para los papeles Si hay que ayudarlo ya Para que tenga su cédula Lo necesito de verdad Ahí está Santiago Mira Santiago la logró Mañana voy a traer mi pasaporte Visado Para que ustedes lo vean Yo no necesito Es que vayan Pero con visa haitiana No Con visa haitiana No se iban a cerrar Lo de a lo foco Yo quiero decir algo ahí Que va Algo más Sí con a lo foco Que va ahí Miren Miren para que ustedes vean Adelante Si si Dame un chance Para que pueda Hurgar con mayor calidad Adelante buena Buenas mamora Buenas Chandelito Hey Chandelito ahí adelante Con quien tenemos el honor El placer Álvaro Plasencia Álvaro Álvaro Saludos Adelante Somos tuyos Una pregunta Para el aicianito Cucca Si él ha trabajado Y tiene tanta trayectoria Porque se le ha hecho Tan difícil Establecerse en los medios Porque se cree la película Pero está Pues debajo de Chanel Chanel es el dirigente De la Que lo coja suave Y reciba orden Porque mientras tanto Tiene que la baile A Chanel Hasta la ropa Si Chanel quiere La trayectoria De que se vaya Para allá Panizado Velo ahí Buenas noches Buenas noches Gracias Álvaro Plasencia Y Álvaro Plasencia Recibimos ese comentario Con Funeraria Mamola Que dice Dos más Para los papeles De Petit Dos mil views Dos mil views De la llamadas Porque ya nosotros Somos el único programa De YouTube Que recibe Tanta llamada En vivo Entonces pon un telo ahí Y le enseña a Mamola A recibir la llamada Que nada más tenga Puncho una vaina Y sale amplificado Y todo ¿Por qué es que se joden? ¿Ve por qué es que se joden? ¿Este es un telo aquí? No hombre no Pero ve por qué es que se joden Un telefonito Mamola Es un telo Una vaina que tú no tengas que poner Que se ve muy feo eso No eso es parte del contenido Si fuera un celular bueno Coño Mamola Yo creía que tú servías Pero ya yo estoy viendo Como que tú no sirves aquí Tú no te has fijado Que suena como una lata Mamola tú no sirves aquí De verdad que no Ahora cuál se ve Se están metiendo con el jefe aquí No hombre Mamola no sirve Tú que eres coherente ¿Cuál se ve más feo? La cara de Kuki Oye yo con ese teléfono No la cara de Kuki Ah pues entonces Luis Silva Luis Silva Acabo de hacer un aporte De Dos mil views Para los papeles Para los papeles Ahí está Gracias de verdad Gracias a todo ¿Qué fue Kuki? Llevó casi 300 dólares Ahí para los papeles No quiero checha Dije que no Pero te lo estamos sacando Te lo estamos sacando Como quieras Por favor Te lo estamos sacando Como quieras Bueno señores Vamos a darle lo que la gente le gusta Porque no solamente chachara Hay que hablar de Vitaly De la vergüenza De la vergüenza Que Vitaly Se expuso Delante de todos Los seguidores De este tipo de contenido Señores Vitaly Vergüenza No No tiene vergüenza ella ahora No no al contrario Hay que felicitar a Vitaly Claro Un logro más O sea felicitarla por el trabajo Por el logro En su carrera Porque Aunque yo hable Aunque yo diga Es bueno que yo aclare algo aquí Mamola Para que la gente No se quede con eso conmigo Aunque yo diga Lo de a los foques De que me molesta Como él actúa Como él se comporta Por todo lo que dijo ayer No significa Que yo no reconozca Que el tipo es un fajador Que es el número uno Y que Y que se llevó a Vitaly Porque Vitaly Está dando los números Miren como está Caro Brito La envidia Le está matando Porque Caro Brito Entiende Que era ella A quien tenían que llevarse No pero yo tengo que pararme Son unos aportes buenos General Cristian Cristian López Acaba de hacer un aporte De 5 mil views Un aplauso Soy Cristian López Funerario Mamola Los mil views Vamos Arráncalo ahí Ahí están Aprovechen ahora Aquí dice Saludos a ese super elenco En especial El viejo y Chanel Desde Osea Tesa Y el alcanito No lo mencionas No está hablando de nosotros Ok Sí Ahí Muchas gracias A la gente que está haciendo Su aporte Este es el olifán De nosotros Nos sentimos contentos Vente a mil views Ahí está Gracias de verdad Para cerrar mi comentario Para que vayan ustedes No le interrumpo Caro Brito Caro Brito Tremendo ser humano Es lo que conozco Ahora Caro Brito Chanel Leguizamón Te da un consejo Deja que el otro progrese Siéntete bien Sé feliz Que tú estás viendo Que una compañera tuya Que sale de una plataforma Que no la menciona nadie Que suena solamente Porque Vitaly sacó la cara por ella Y te molesta Que el dueño del contenido A los foques Se le haya llevado Envidia de la mala Ya Ya No le interrumpo No le interrumpo